¿Qué es lo que pasa? A ver... No parece el bolso, ¿verdad? ¿Ya? No, no sé que había un traje. No. No. ¿No qué? Las puntas. Buenas noches. Vamos a comenzar. Buenas noches a todos. Hoy vamos a continuar con la novena Mishná del quinto capítulo del Pirkeabot. Y esta novena Mishná es una continuación directa a la octava, la que vimos ayer que estaba en la serie de los siete. Dijimos que siete tipos de sufrimientos o de retribuciones de Dios al mundo llegan al mundo y dijo las razones de esos siete tipos de cosas fuertes que llegan al mundo. Y hoy vamos a continuar después de esas siete calamidades y como ya lo expliqué no significa que sea una regla. Es como una visión que hay veces puede llegar a surgir, me refiero a ese tipo de cosas que se relacionen. Pero reitero y aclaro de vuelta que no podemos entender los caminos de Dios y por qué llegan a suceder las cosas. Dicen eso, eso es un concepto aparte. Ok. Sigue diciendo ahorita, vamos a leer la novena Mishná que dice Hayarra'a ba'a'la'olam'a'shivuachar'verhilurashem. Dios en la orquera dice las bestias salvajes llegan al mundo, dice, por dos razones. Si fieras salvajes se refiere, no, que a veces llegan a atacar a personas, que esa es la razón, son principalmente dos. Una, llevó a chav, jurar en vano, que es uno de los diez mandamientos que dice No cargues el nombre de Dios en vano. ¿Qué significa jurar en vano? Y aclarando, eh, que no habla aquí de jurar en falso. Jurar en falso es muy grave, pero no menos grave es jurar en vano. ¿Qué significa jurar en vano? Eh, uno pronuncia, jura por el nombre de Dios y no ve necesidad de hacerlo. Dice, sobre algo que es obvio, que está claro. Bueno, y diríamos, bueno, ¿qué tiene de malo? Después de todo, juró por algo verídico. Si yo juro que esa es una silla, pues es verdad. Dice, ¿por qué es tan grave? La gravedad es cuando estamos jurando por el nombre de Dios. Dice, estamos usando algo tan sagrado como lo más sagrado que existe, que es Dios, el nombre de Dios, y lo estoy usando sin necesidad, vanamente. Incluso cuando uno dice comúnmente, te lo juro. Digo, no estaba pronunciando el nombre de Dios, pero ¿qué necesidad? También el otro, quiero convencerlo, no me quiere creer, pero no es una necesidad absoluta. Cuando se considera una necesidad absoluta jurar, es cuando no hay testigos en algo, en algo importante, y no hay forma de demostrar que es verdad, no hay ninguna prueba. Y justamente por ser tan delicado el juramento, cuando uno invoca el nombre de Dios para afirmar algo, por eso se recurre a ese último recurso. Decimos, como no hay otra manera de demostrarlo, no hay testigos, no hay documentos, y es algo importante que se tiene que verificar. Entonces ahí, está bien, está usando el último recurso, que es cuál es el nombre de Dios, pero no es en vano, ahí era necesario. Pero cuando uno por cualquier cosa jura, te lo juro por Dios, normalmente el juramento era pronunciar el nombre de Dios y hacer un texto diciendo juro por el nombre de Dios. Entonces, eso es uno de los diez mandamientos, porque el fondo de eso es demostrar que está degradando, que algo tan sagrado lo utiliza para sus intereses como si nada, o para algo que no es necesario. Entonces, eso es degradar el nombre de Dios. Y hay que cuidarse, como dije, a una escala inferior, que es por cualquier cosa decirte lo juro, que eso también hay que cuidarse por el juramento, es algo muy, pero muy delicado. Hubo gente en la historia que tenían un juicio, y alguien les debía dinero, y no hubo testigos, y la otra persona lo estaba negando, podía reconocerle algo, y para lograr que el otro le dé el resto, lo que sentenciaban los tribunales, es de que debería jurar por el resto. Porque cuando uno le reconoció una parte, demuestra que hay algo. Entonces, si uno le reclamó un millón, me debes un millón de dólares, pero el otro dice, no tengo diez mil dólares, o cien mil dólares, y si el otro llega a jurar, entonces eso podría esclarecer que sí le debe un millón de dólares. Hubo gente que llegó a perder, por decir, una cifra similar a un millón de dólares, con tal de no jurar por el nombre de Dios, aunque sea de verdad y no en vano, porque era necesario, simplemente no usar algo tan sagrado para sus intereses para jurar. Ni hablar, cuando uno simplemente en cualquier cosa, llega a jurar en vano. Entonces, tengamos presente que cuando se traducen los diez mandamientos, se dice, muchas veces se traduce, no jurarás en falso. Es un error. No se refiere a eso. En los diez mandamientos dice la llave. La llave es en vano, no en falso. Obviamente que con más razón no se puede jurar en falso, pero el juramento que habla se refiere en falso. Entonces, aquí dice dos cosas. Al Shebuachah, jurar en falso, en vano, perdón, ver Hilul Hashem y profanar el nombre de Dios. Ahorita quiero hablar justamente de este detalle de profanar el nombre de Dios, que es en la escala de valores de la Torah, la violación más grave que existe es profanar el nombre de Dios. Y lo quiero explicar bien qué significa, pero antes voy a terminar con esta frase para que la entendamos. Aquí está asociando y dice, como ya lo expliqué ayer, que por lo general cuando Dios manda algo fuerte, lo manda como un mensaje. Entonces, tiene que haber una asociación entre ese suceso, eso fuerte que manda, con el mensaje. Porque todo lo que nosotros llamaríamos castigo es más que todo para que aprendamos a superarnos, asimilemos. Y es como lo dije ayer, como un papá que regana a su hijo, que lo cura, que le hace algo para su bien y que tiene que proceder de esa manera. Obviamente que nuestro parámetro de lo bueno y lo malo y de lo fuerte, lo no fuerte, las cosas que pasan, nosotros podemos juzgar de otra manera y no entendemos. Muchas veces juzgamos a Dios y cuestionamos, pero Dios sabe realmente cómo nos debe educar, qué mensajes mandarnos, cuándo tenemos que expiar algo y que es por nuestro bien. Y como dije, comparando, ayer lo mencioné, la eternidad a esta vida, a este mundo que es tan pasajero. Y a veces sufrimos, sí, pasan cosas fuertes, como ahorita la pandemia. Que se pasan cosas fuertes y padecemos de eso, pero en la otra dimensión vamos a entender el sentido y por qué eso nos convenía a pesar del dolor y el sufrimiento que padecimos. Ok, ahora, ¿qué tiene que ver entonces Jaiarra, la bestia salvajes, con jurar en vano o profanar el nombre de Dios? Está escrito en la Torá en Bereshit, en Génesis, cuando Caín asesinó a su hermano, a Ebel, cuando Dios lo castigó, dijo, ahorita que se me quitó esa protección, porque cuando el hombre del ser humano fue creado, el ser humano fue muy superior a los animales. En un principio, los animales, aunque sea un león, le tenía pavor al ser humano. El hombre, como dice en la creación, vas a dominar a todos los animales, a todas las bestias de los animales. Así le dijo Dios al primer hombre, que iba a dominar a todos. Y efectivamente, todos le tenían miedo. ¿Por qué ese miedo? No por la fuerza física. Un animal es mucho más fuerte que un ser humano, por lo general, la mayoría de los animales o bestias. Es porque nosotros tenemos algo que es una parte de Dios, que estamos hechos a semejanza divina, y el animal lo llega a percibir. Esa chispa de Dios que tenemos en nuestro interior, como estás diciendo en la Tera, que Dios insufló en él el espíritu de vida, puso algo de él. Entonces, el animal tiene percepciones. El animal percibe en el humano, a diferencia de todo lo demás, a diferencia que en otro animal, en otro animal, si ve que él es más fuerte, lo va a atacar. Pero el ser humano normalmente percibe que el ser humano es superior, que tiene algo de Dios, que es del Creador. Es difícil, tal vez, asimilar esto, pero el animal tiene muchas capacidades. Tiene capacidades especiales, que a veces nosotros no percibimos. Entonces, en un principio, el hombre podía controlar totalmente, que sean bestias, como dije, leones, tigres, panteras. No importa, el hombre tenía el control total. Cuando el primer hombre pecó, ya se degradó. Y después, cuando Cain asesinó a Ebel, y Dios le perdonó la vida, pero ¿qué le dijo Cain a Dios? De ahí a Colmot, se iría a Argeni. Ahorita, al quitarse de mí esa protección, cualquier animal, antes era un safari el mundo. No estaban encerrados, que se convivía en lugares abiertos con las bestias. Dice, me voy a encontrar cualquier animal y me va a matar. Entonces, Dios le dijo, le puso una señal como protegerlo de los animales, porque le perdonó la vida. Ahora, cuando una persona degrada el nombre de Dios, que hicieron jura en vano, demostrando que no tiene respeto, o profana el nombre de Dios, que hoy te voy a explicar qué significa profana el nombre de Dios. Entonces, ahí se degrada más. Ahí se convierte que, en cierto modo, el animal lo puede atacar. Por eso dice, veste a salvajes, puedes llegar al mundo. Porque tú lo que tenías superior al animal, esa santidad, esa elevación, esa imagen, esa semejanza divina, la degradaste a tal grado que la profanaste, entonces la consecuencia es que el barbinán, Dios no lo quiera, el animal lo puede llegar a atacar. Como una enseñanza y lección. Bueno, como te quitaste eso, con lo que le iba a pasar a Caín también al quitarse esa protección. Ok. Pero aquí me quiero detener en este punto tan importante, porque se está diciendo que es una consecuencia de Hilul Hashem, de profanar el nombre de Dios. Vamos a entender qué es Hilul Hashem. ¿Qué quiere decir profanar el nombre de Dios? Cuando una persona tiene una misión, vamos a suponer que un rey manda a un ministro a otro país o un embajador, más bien, con términos más actuales vamos a hablar. Un embajador de un país va a una reunión. El embajador en ese momento está representando al país, por eso se llama embajador. Él es el portavoz del presidente del otro país. Entonces, si hay, un ejemplo, si en la ONU hay una asamblea y donde están los embajadores de cada país ante las Naciones Unidas, cada embajador, cada representante está hablando por su país y es la voz de su país. Ok. Esa persona va a un embajador de Estados Unidos, a otro país, su comportamiento, lo que dice, él no puede decir, bueno, yo lo hablo por mí. Si es grosero, si insulta, si dice algo antidemocrático o contra los valores humanos, etcétera, él va a decir, no, pero yo soy, yo soy mi persona, yo estoy hablando por mi persona, no tiene nada que ver el país, le van a reclamar al presidente, ¿cómo hablaste así? Le dice, bueno, ¿por qué tú me reclamas? Yo hablé, como dicen, por mis pistolas. No, si tú eres embajador de Estados Unidos, lo que haces en público, estás representando al país y estás dejando mal parado al país. Entonces, estás profanando ese título o eso que estás representando. Ok. Ahora, cuando el pueblo de Israel hace el pacto con Dios, hace 3.400 años alrededor, ese pacto que, ese pacto mutuo, ¿no?, de que el pueblo de Israel se compromete a propagar el mensaje de Dios en el mundo. Es decir, así está escrito, que dice claramente la Torah, que ustedes van a ser la luz de las naciones y se tienen que transmitir ese mensaje. Y da ese ejemplo. Dios, ok, a cambio, le dijo, am segulau, ustedes van a ser un pueblo escogido. Y aquí yo quiero hacer un comentario. Muchachos, cuando se oye este término, hay veces la gente afuera, como reclamo, molesta, decir, se creen del pueblo escogido, se creen superiores, como que es algo que provoca un rechazo. Hay que entender claramente, cuando hablamos de escoger, es escogerse mutuamente. Dios escogió al pueblo de Israel, el pueblo de Israel escogió a Dios. Y Dios le ofreció, estaba abierto a cualquiera que quería escoger. Hasta ahorita una persona puede integrarse y escoger. Es como una pareja. Puede alguien enojarse con una mujer o con un hombre. ¿Por qué tú escogiste a ella o por qué te escogió? Nada más ustedes y los demás. Nos escogimos mutuamente. Entonces Dios, el pueblo de Israel, el aceptar ese compromiso, el cumplimiento de la Torah. Entonces Dios, a cambio, le dijo, van a ser a Am Segulá, mi pueblo escogido, consentido. Pero eso no debe molestar a nadie, porque cualquiera lo puede escoger. Eso, como dije, es un matrimonio que hubo y cualquiera se puede integrar a ese matrimonio si lo escogen. Pero de todos modos, desde que hubo ese pacto, ese compromiso, somos embajadores de ese mensaje de la Torah, de los preceptos, del comportamiento, de la ética, de los valores. Cuando un embajador, como dije, deja una mala imagen, ¿a quién le está dejando mala imagen? Al país. Si él es el embajador, el representante de ese país, no puede decir, no, yo actúo por mí mismo. No, no, yo lo que dije, groserías, insulté y dije que no vamos a ceder en nada y dije que voy a atacar, etcétera. Yo soy yo, personalmente. No, va a tener que rendir cuentas ante el presidente. Oye, tú estás representando al país y nos dejaste en mala imagen. Y aquí es exactamente lo mismo. Cuando como pueblo de Israel actuamos incorrectamente, estamos profanando nuestra misión, estamos profanando la imagen de Dios. Dios nos envió y al fallar en nuestra actitud, no, no nada más quedamos mal nosotros. No estoy diciendo yo estoy mal. Estoy dejando mal a Dios, cabe a Jorge, pero estoy diciendo, ¿cuál sería la reacción de alguien que ve? Decir, mira, qué mensaje tan ridículo dio Dios al mundo. Mira el comportamiento de sus embajadores. Entonces, lo que dijo Dios está fuera de lugar. Entonces, tenemos que saber que ese pecado, esa falta, está considerada peor que cualquier otra falta. Dicen, obviamente que hay una escala de valores en la Torah, una escala, hay cosas más fuertes, prohibiciones más estrictas que tienen una consecuencia, el llevarla a cabo, el violarla. Y justamente en el Talmud, en el tratado de Yomá, y lo menciona el Maimónides en sus leyes, va diciendo la escala. El Maimónides, voy a decir a grandes rasgos, dice lo siguiente. Si una persona violó un, bueno, más bien no violó, sino dejó de hacer un precepto de lo que se llama Mishvat Haseh, de lo que él debería hacer, y no lo hizo, no lo cumplió, una Mishvat Haseh, como un ejemplo de decir el Shema todos los días, o por hacer el Tefilim o algo así, es, está en lo más bajo de la escala. Entonces, en el momento, si pide perdón, pide perdón a Dios, se le perdona en el instante. Y así va subiendo de nivel. Si violó un Lota Haseh, algo que estaba prohibido hacer, como no comer algo prohibido, y lo comió, que se llama Lota Haseh, entonces, ya está escalando algo más, no es suficiente el pedir perdón nada más, tiene que recibir, expiarlo, que es decir, hacer una capara, lo que se llama, es como si una persona le rompe algo, un objeto a su compañero, y le pide perdón. Bueno, obviamente que no es suficiente con pedirle perdón, tiene que reparar el objeto que le dañó, entonces tiene que, aparte de pedir perdón, pagarle y reparar. Entonces, también, aquí hay veces una, se llama Isurim, algún sufrimiento, algo que nos hace reflexionar, lo equivalente al placer que tuve, ahorita lo contrario, y con eso se perdona. Ok, pero va subiendo, hay ciertas cosas que Lota Haseh más fuertes, que tienen una sentencia de caret, no importa, no quiero entrar ahorita en los detalles, entonces, hay otro nivel más grande, de una violación más grande, que no es suficiente, ni la Teshuvah, ni pedir perdón nada más, ni los Isurim, ni la expiación, sino, se le tiene que llegar hasta el día de Kipur. Dice, es Teshuvah, día de Kipur, los sufrimientos, todo eso para que se le perdone. Bueno, y así va enumerando los diferentes grupos y categorías. El que está más alto que ni la Teshuvah, ni los sufrimientos, ni el día de Kipur, nada de eso es suficiente, hasta el día de la muerte, cuando uno hizo Teshuvah, pidió perdón, hizo todo, y acumuló todo, todo, igual no se le perdona, sino hasta la muerte, que es Jilud Hashem, cuando profana en nombre de Dios. Cuando profana está en la escala, la más alta. Obviamente que no automáticamente al día de la muerte, eso es con la Teshuvah, con pedir perdón, con reflexionar, con hacer todo eso. Pero el problema grave, siendo que eso está en la escala más alta de las faltas, el problema es que eso no es algo específico. Porque un ejemplo, Shabbat, sabemos cómo se debe cuidar, y específicamente violarlo desde tal y tal manera, o cualquier otro precepto de la Torah. Pero Jilud Hashem no es algo tan concreto como decir cómo se debe rezar, cómo se debe hacer un azúcar, un etrog, o lo que se puede comer y no se puede comer, que eso está definido. Eso puede ser en cualquier acción de la más sencilla, que tal vez la acción ni sea como tal un pecado definido. Pero cuando uno, con esa acción, da un mal ejemplo, y volvemos, como dije, como embajadores de Hashem, embajadores de Dios, estamos dando una mala imagen, entonces ahí, junto a un... Puede ser estacionarse en doble fila. No hay ningún precepto que diga que no se puede estacionar en doble fila. Por eso dije, Shabbat sí está definido. Entonces dices, bueno, es un detalle muy pequeño. Shabbat es grave, es uno de los diez mandamientos. O robar, o todo tipo de, bueno, de acciones, está definido. Pero esto, me estacioné en doble fila. Salió un poquito sucio a la calle. Me manché, me dio flojera cambiarme la camisa, y salí con la camisa manchada a la calle. En ningún lugar, dice, ningún precepto en la Torá dice exactamente no salir con una camisa manchada o no estacionarse en doble fila. Sin embargo, ahí puedo violar el precepto más grave, la prohibición más grave que hay en toda la Torá. Porque estacionarme en doble fila, siendo embajador, no de Estados Unidos, siendo embajador de Dios, entonces se mancha la imagen de Dios. Obviamente que molesta. Me estacioné en doble fila, el otro que quiso pasar o que quiso desear, entonces a ver, me vio, ¿quién lo hizo? Esta persona que es judío y más religiosa. Entonces, cuando llevamos, tenemos que entender algo muy importante. Cuando llevamos este sello, aparentemente, bueno, es un orgullo, llevo la kippah, que estoy manifestando con la kippah, que tengo ese respeto a Dios, que me tapo la cabeza frente a Dios, como le dice el Talmud, que es una costumbre que hoy ya se llevó como una práctica. Ok, qué bonito, pero esto se puede convertir en algo muy fuerte. Me da una responsabilidad muy grande. Cualquier detalle, cualquier falta de respeto, cualquier, como dije, salí, salí suce a la calle. Por eso en el Talmud dice que, ok, que está mal, obviamente, para cualquier persona tiene que estar pulcro y todo, pero una persona que tiene una imagen de rabino, de dirigente espiritual, de religioso, que la gente se fija más en él, lo señala más. Porque sí, sabemos esa reacción, ¿no? Cuando le dice a una persona cualquiera, es como un judío. Un judío estafó, siempre va a ser el judío estafó. Ah, pero si es un francés, nadie dice el francés, ¿no? O no dice de otra religión. No, no habla de la religión, habla de la persona. Pero aquí, no importa de qué país sea, es el judío. ¿Por qué? En el fondo está porque eso molesta. Como nosotros tenemos esos valores de la Torá que nos exige esa ética, ese comportamiento íntegro y molesta. Entonces, sí, ese es el famoso antisemitismo, que no se justifica para nada, pero sin embargo, ahí está, que resalta que somos embajadores, que tenemos que dar, al contrario, un buen ejemplo. Entonces, si le agrego a este simbolismo, que es la kippah, ¿sí? O cualquier otro notorio de que llevo la religión y tengo un mal comportamiento hacia los demás, una falta de respeto, entonces ahí se multiplica y se está violando. En cualquier detalle se llega a violar la prohibición más grave de toda la Torá. Esa es la única que se expresa en Dios en la Torá que no tiene tolerancia. En general, decimos que el rajum behanun, erejapayim, Dios es piadoso, misericordioso, erejapayim, de larga paciencia. Pero lo único que dice que ahí Dios se enfurece y pierde la tolerancia es cuando se llega a esta violación de Hilul Hashem. Por eso dije, ya te veo una bestia salvaje, profanaste el nombre de Dios, profanaste al más sagrado y ya puede atacar. Pero tenemos que hacer mucha, mucha conciencia. Como dije, peor que todos los demás preceptos que hasta el día de aquí fuera estaba diciendo que cualquier persona tiene que estar ahí limpia. Pero dice que un tal miljajam, que según lo que es, tiene esa imagen de Rabino, que va con una mancha en su ropa, digo, no es una condena práctica, pero es teórica. Dice, merecería ni más ni menos, dice mithayim benafsho, merecería incluso la pena de muerte. No, no real, no aplicable. Pero es tan grave el error en la persona que da un ejemplo porque lo primero que van a decir, mira, es religioso, Rabino y está sucio, que obviamente provoca un rechazo, ¿no? Esa actitud. Pero uno dice, bueno, es un detallito, salí un poquito, se me manchó la camisa, salí a la calle. Oye, obviamente que uno puede tener un accidente y estaba afuera, se va a un restaurante, comió, le salpicó, a todos nos puede suceder y vamos a nuestro caso, nos cambiamos. No se refiere a eso. Estamos hablando de forma sistemática y que no le importa, que uno va normalmente sucio y da esa imagen. Eso es de los errores y violaciones más graves que puede haber en toda la Torah. Si uno cayó, todos digamos, podemos caer fácilmente en eso. Hay veces nos estamos enojando, uno grita en la calle con alguien, pero lo mismo, el señalamiento es que eres judío, eres religioso y se depende de ante quién. Entonces, es como dije, va a haber que esperarse hasta el día de la muerte. Una de las recomendaciones, igual que se dan, como en cierto modo, digamos, reparar, aunque no es una reparación real, pero ayuda a que, de alguna manera, compensar un poquito. Es hacer Kiddush Hashem. Si una persona cayó en este grave error de profanar el nombre de Dios, tienes que buscar todos los medios para hacer lo contrario ahorita, santificar el nombre de Dios, lograr que lo señalen y que digan, mira, mira a esta persona que lleva los preceptos de Dios, de la Torah, que es embajador, justamente, como dije al principio, que está, mira qué respetuoso, mira cómo ayuda a los demás, mira qué íntegro, mira qué pulcro siempre está, qué limpio. Y así en todo, esmerarse en dar esa buena imagen y principalmente en los preceptos del hombre al prójimo. Dicen, cuando lo digo, siempre hay una idea tan equivocada en la visión de la religión. La mayoría de la gente cree que llevar la Torah, ser religioso, implica, básicamente, los preceptos del hombre a Dios, que eso es la parte, la llamemos religiosa, ¿no? Las cosas como el kosher, cuidar el shabat, la pureza del hogar, todas esas cosas son importantísimas en la religión. Pero con eso, ya cuide eso, ya soy religioso, ya estoy llevando los preceptos, pero no. En el mismo paquete, en el mismo texto de la Torah, que ahí tiene 613 preceptos, o los 10 mandamientos que tiene 10, 5 y 5, están los preceptos del hombre al prójimo. Del hombre al prójimo, es decir, el que cuidó el shabat, cuidó el kosher, y no es íntegro, y estafó a los demás, o avergonzó al otro, o habló mal del otro, todo eso, no es religioso, no está llevando. Porque en el mismo texto, el mismo Dios que nos dice, cuidar el shabat, nos dice también, no robar, no estafar, no engañar, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que entender que la Torah viene en paquete, y son los dos grupos. Pero además de eso, y aquí quiero tocar, por lo general, si una persona, ocultamente, violó alguno de esos preceptos, del hombre a Dios, obviamente que está cometiendo una falta indiscutible, puede ser muy grave, depende, pero fue una falta, le pecó a Dios, por eso le pide perdón a Dios, y Dios le puede perdonar. Pero cuando hizo una falta hacia el prójimo, siendo él religioso, me refiero a que lo llaman religioso, porque la definición la da Dios, y como dije, si no cumple los preceptos del hombre al prójimo, no es religioso, pero vos, la sociedad, lo llama religioso, más por la vestimenta, la kippah, el cuicuida shabbat, esa es la imagen de ser religioso. Entonces, ¿qué pasó? Si esa persona le robó a la otra, o hizo, cometió una falta de ese tipo, por lo general, violó tres preceptos, uno a Dios, porque Dios nos dice no robar, otro al prójimo, ¿sí? Porque igual le cometió, cometió una falta, se lo avergonzó, le robó, lo que sea, y el tercero, que es la más grave, va acompañado de Hilul Hashem, de profaner el nombre de Dios, ¿por qué? Mira, esa persona religiosa me hizo esta, me hizo esto, entonces, no lo hizo por ser religiosa, hizo por no ser lo suficiente, pero así se señala, como dije antes, como un judío, no lo hizo por ser judío, pero lo señalamos, se señala, el mundo lo señala así. Entonces, tenemos que entender, y eso cuando, cuando el otro le molestó, cuando el otro le hicieron un daño, ahí es cuando esa reacción que le molesta y critica por ser religioso. Entonces, siempre, por lo general, va acompañado de un ingrediente más que es Hilul Hashem, del hombre al prójimo. Entonces, hay que cuidarse muchísimo, porque por lo general, se deja en segundo término, y se dice, eso no es tan importante, y se dice, eso no es tanto en la religión de ser ético, de respetar al otro, de todos esos detalles. Sí, son más graves violarlos que los demás, porque como dije, el otro, del hombre a Dios, no te pusiste este filib en tu casa, tal vez nadie lo notó, no molestaste a él, le faltaste a Dios, ok, es un pecado, pero le avergonzaste al otro, lo robaste, se notó, y ahí entra Hilul Hashem, entonces se convierte en tres pecados, repito, a Dios, al prójimo, y Hilul Hashem, que es el más grave de todos esos. Y es tan fácil poder caer en eso, por eso, el que está oyendo y hace conciencia, tomarlo en cuenta de aquí en adelante la responsabilidad tan grande que tenemos en detalles pequeños, aunque sea, y cada uno según su categoría, como dije, si uno es hams, si es rabino, si es religioso, si va con kippah, paga un impuesto, ahí sí le digo abiertamente, una vez me hicieron esa pregunta, si uno está cometiendo, está, no sé, haciendo algo malo, negativo, una vez me preguntaron, está algo que la gente lo puede ver y tiene kippah, me preguntaron, ¿es mejor quitarse la kippah o por otra parte no? Para que la kippah como que lo proteja, no cabe la menor duda, la kippah es una costumbre, ok, que la hacemos y se debe llevar a cabo, pero el jilul Hashem, no, 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 no tiene proporción de la gravedad, seguro que se quite la kippah, me refiero, lo correcto es que no haga el error, que no cometa el pecado y que se deje la kippah, pero si lo está haciendo y si está actuando negativamente y lo están viendo kippah, que se la quite antes de cometer, de cometer un error, públicamente o que alguien lo puede ver y llega a ser jilul Hashem, eso no cabe la menor duda, como les digo, así como un rey, una princesa, lo que sea, tiene que pagar un impuesto, no puede salir como sea a la calle, no puede hablar como sea, tiene de la aristocracia, tiene, paga un impuesto extra, aunque tiene sus privilegios, pero también tiene sus limitaciones, su responsabilidad, como dije, está representando, eres embajador, donde sea, cuidado, tienes, estás representando un país, no puedes actuar como cualquier persona, lo mismo nosotros, estamos representando al pueblo de Hashem, el pueblo de Dios, y el que es religioso más, también a la religión, al llevar la religión, y cuidarnos que es, ni modo, cuesta, es un impuesto extra, tenemos que cuidarnos más, hasta cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo saludamos a cualquier persona, a la más humilde, a la más sencilla, pero si otra persona nos saluda, el que lleva este, como dije, sí, me tengo que saludar, que no hay alguien a decir, ay, lo estás considerando inferior, no le haces caso, al más humilde, cuidarnos en todos esos detalles, para no caer en el Hidr Hashem, y todos en algún momento, pudimos caer en eso, por eso tenemos que esmerarnos, en hacer constantemente, Kidu Shashem, para de alguna manera, compensar, bueno, no se quita talmente, pero, pero, digamos, en cierto modo, reparar, ese grave daño, de Jilul Hashem. Ok, continúo con la Mishra. Dice, entonces, la primera frase, es, hayarra a la olam, la bestia salvajes, por, jurar en vano, y, y profanar el nombre de Dios. Y aquí quiero agregar también, antes de continuar con la siguiente frase, en, en, en los diez mandamientos, cuando habla de jurar en vano, no utiliza el término, jurar, en hebreo, jurar se dice, Lishabá, ¿sí? como dice en el lugar lateral, Lotishabú, Bishmira Shaker, ahí se habla de otro concepto, no juren, en mi nombre, la Shaker, de mentira, ahí habla de, de jurar, en nombre de Dios, en falso, pero, en los diez mandamientos, dice, Lotishab, Echem, Hashem, me lo queja la Shab, la palabra Lotishab, que se refiere al juramento, pero, literalmente, Lotishab, es, no cargues, dice ahí, no cargues, el nombre de Dios, en vano, ¿por qué utiliza un término? ¿Por qué no dice Lotishabá, Bishem, me lo queja la Shab, no jures, fue el nombre de Dios, en vano, ¿por qué dice, el término, no cargues? Al margen, lo digo, ya que mencioné, este, este precepto, no jures en vano, nos da un mensaje, muy importante, también, aparte de, no jurar en vano, obviamente, en nombre de Dios, que es profanarlo, como dijimos, pero, aparte de eso, todos nosotros, cargamos, el nombre de Dios, ¿qué dice cargamos? Tenemos un gen de él, tenemos una parte, el soplo de Dios, fuimos hechos a su imagen, y semejanza, de ahí viene la inteligencia, toda esa capacidad, que viene de la parte de Dios, que tenemos, entonces, de alguna manera, como seres humanos, como hombres, estamos cargando, el nombre de Dios, que dice, representamos, a Dios, como está escrito, la vela de Dios, es el alma de la persona, la vela que iluminamos, que damos, es esa, es nuestra alma, es la vela de Dios, ¿para qué usamos, esa parte, que estamos cargando de Dios, que es el alma, del alma, proviene la inteligencia, toda la parte abstracta, muchas veces, la usamos en vano, a ver, que si usamos toda la inteligencia, solamente, para ver, cómo hago más dinero, cómo busco un nuevo placer, cómo me las arreglo con esto, la sucia, pero Dios nos las dio, para algo mucho más, no, no para algo tan vano, digo, obviamente, trabajar, y mantener a la familia, es necesario, y muy importante, es indiscutible, pero, muchas veces, eh, usamos toda nuestra inteligencia, a ver, para cosas vanas, juego las cartas, a ver las trampas, lo que sea, y Dios nos los dio, eh, ese nombre de Dios, dice, esa, esa semejanza divina, para que nos superemos, para que estudiemos profundamente, usemos la inteligencia, para hacer el bien, para cumplir nuestra misión en la vida, y a veces, lo desperdiciamos, lo usamos en valor, una vez, deje una, una moraleja, sobre esto, que, a un, eh, campesino, eh, y totalmente así, ignorante, dice, una vez, tuvo la oportunidad, o se le presentó, de salvarle la vida, al príncipe, al hijo del rey, entonces, cuando se entera el rey, era el único, el príncipe heredero, único hijo, cuando se entera el rey, que este campesino, le salvó la vida, lo llama, y le ofrece, bueno, premiarlo, con lo que, él desee, ok, eh, entonces, él le dijo, lo que usted, señor rey, lo que usted me dé, para mí, va a ser bien, si tengo necesidades económicas, el rey dijo, bueno, le voy a dar, algo muy, pero muy valioso, tenía un diamante, de 100 carac, así, un diamante, que era carisísimo, dijo, demostrando, mi agradecimiento, que me salvó, a mi único hijo, que era mi diamante, le voy a regalar, el diamante, más valioso, que tengo, que obviamente, con eso, se va a hacer, multimillonario, le da una piedra, grandísima, a un diamante, eh, que sea, de agradecimiento, pero este era tan ignorante, que no sabía lo que era un diamante, estaba bonita, le gustó la piedra, él tenía un problema, tenía botellas que bebía, y nunca sabía cómo cubrirla, y de repente prueba, que el diamante encaja perfectamente, en la boca de la botella, desde su vino que bebía, entonces ya, cada vez tomaba, y le ponía el diamante, en una ocasión, un ministro del rey, se lo encuentra, y ve, y ve que tenía eso, y se vuelve loco, dice, tienes el diamante, más valioso que hay, puedes hacerte multimillonario, lo estás, desperdiciando, para tapar una botella, el valor que tiene un diamante, para eso, dice, a veces Dios no dice lo mismo, no cargues el nombre, de Dios, en vano, estamos usando, el diamante, el alma que tenemos, que es esa parte de Dios, ese regalo que Dios nos dio, que nos hace tan, nos eleva a todos los demás, ¿para qué usarlo ese diamante? Para tapar una botella, para usar la inteligencia, para cualquier tontería, en vez de estudiar, superarnos, en vez de usar esa parte, que somos, lo que somos superiores, podemos, para cualquier placer, para cualquier, hasta para engañar, para cosas malas, entonces, por eso está insinuado, en los diez mandamientos, dice, no cargues el nombre de Dios, lo estás cargando, en vano, sin hacer algo productivo, e importante, con ese nombre de Dios, bueno, eso es, eso es al margen, ¿no?, de la Mishnah, dijimos simplemente, que es degradar, entonces, nos degradamos, nos convertimos, perdemos esas superioridades, a los animales, y Bar Binam, un animal, nos puede atacar, ok, ahora dice, Galut, Bal Aulam, Al Ufdea, Boda Zara, Bar Gilui, Arayot, Bal Shifhut Damim, dice, Galut, el destierro, sabemos que, el pueblo de Israel, estuvo mucho tiempo, en la tierra de Israel, con el Beta Mitash, ya lo dije en otras ocasiones, tuvieron, primero, 480 años en la tierra de Israel, después, 410 años, cuando construyó el rey Salomón, el primer templo, 410, al cabo, de ese periodo, llegan los babilonios, destruyen, el primer Beta Mitash, después 70 años, en la diáspora, que fueron Galut, desterrados, y después, se construye, el segundo Beta Mitash, el segundo templo, dura 420 años, y después, de vuelta, en Galut, desterrados, como 2000 años, y ahorita, lentamente, regresamos a la tierra de Israel, pero todavía, seguimos estando en la diáspora, y desterrados, hoy, tal vez, no sepamos, o no entendamos mucho, qué es el concepto, de estar desterrados, porque, gracias a Dios, hoy vivimos en una época, bastante tranquila, tenemos derechos, podemos usar nuestras vidas, pero, en estos 2000 años, el pueblo de Israel, sufrió, por estar desterrados, persecuciones, y nunca, tuvieron estabilidad, en un lugar, de un lugar a otro, progroms, los mataban, los expulsaban, y así, fue algo muy fuerte, dice, por qué, qué es lo que provoca, el Galut, dice, hay tres cosas, que la tierra de Israel, cuando estaba el Beta Mitash, no podía soportar, la primera, Obde Abodaz Dara, el idolatrar, hoy tampoco entendemos, mucho, qué es idolatrar, en los tiempos de antes, había mucha tentación, hacia la idolatría, así como hay tentación, hacia, no sé, la, 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 promiscuosidad, o, los deseos sexuales, antes había tentaciones, hacia la idolatría, porque, tenían ciertos, poderes, que los veían, entonces, pero dice, ¿cómo decimos en el Shema? Dice, si se van a desviar del camino, y van a servir a otros dios, y serán expulsados, de la tierra buena, que Dios les dio, porque la tierra, no soporta, esa la idolatría, y principalmente, estar en la tierra, la tierra de Israel, representa como, el palacio de Dios, entonces, se compara, un rey trae, a una princesa, la rescata, la lleva a su palacio, se casa con ella, y, en su mismo palacio, ella se va con otro hombre, que se le es infiel, le va a decir, por lo menos, no en mi casa, la va a expulsar, no, te traje a mi palacio, a mi casa, y aquí, me estás en el frente, se convierte en algo, mucho más, mucho más grave, entonces, por eso, dice, se puede ser lo que decimos, de Shema, serán expulsados, porque la tierra, no va a soportar, la idolatría, hoy, aunque no tenemos, idolatría como tal, y se ve así, que es muy común, el paganismo, y todo eso, sin embargo, la ideología, de la idolatría, si existe, y está más vigente, que nunca, ahora sí, el famoso becerro de oro, que es el famoso becerro de oro actual, en su tiempo, hicieron físicamente, un becerro de oro, hoy, muchas veces, uno puede, ¿qué es la idea de la idolatría? Por una parte, Dios nos dice, en el primer mandamiento, enojía, yo me lo queja, yo soy tu dios, etc., en el segundo, no tendrás otros dioses, ¿qué significa? Dios dice, yo soy el creador, te creé, te di la Torah, para que me sirvas a mí, y no tendrás otros dioses, que es no servir a otros dioses, la idea de idolatrar, es dedicar la vida, idolatrar, que dice, dedicarla, a algo fuera de Dios, pero si uno dedica toda la vida, a Dios dinero, por decir, está bien, no tiene nada de malo, acumular dinero, se puede hacer cosas muy buenas con esa, pero, para eso, ahí llega al extremo, como llega a idolatrar, viola todos los principios, y todas las reglas, que ahí se vale todo, como dicen, comúnmente, el que no tranza, no avanza, pero eso es absolutamente incorrecto, avanzar transando, entonces, ¿qué sucede? Uno puede llegar a ser idolatrar, dedicar su vida a eso, entonces está sirviendo, en vez de a Dios sirviendo, puede ser dinero, puede ser fútbol, puede ser cualquier otra cosa, en forma extrema, que eso se dedique, día y noche, a eso, entonces es una forma, también de idolatrar, pero de todos modos, volvemos al punto, el destierro, una por idolatría, Giluya Arayot, la perversión sexual, que también, dice, no va a soportar la tierra, que es una tierra santa, cuando la van a impurificar, con esas acciones, la tierra los escupe, el pueblo, no lo soporta, entonces dice, Giluya Arayot, que eso sí es vigente, hoy en día, es algo alarmante, como se perdió el pudor, los valores, que ya todo está a la orden del día, y es muy común, ya una playa nudista, es un derecho, es lo natural, así se ve, nuestros abuelitos, si ven eso, se levantan, y vuelven, vuelven al pozo, si ven eso, pero no se concebía, pero hoy todo lo vemos normal, infidelidades a la orden del día, todo, todo tipo de generación, bueno, está de mal decirlo, todos los años perfectamente, los medios de comunicación, internet, y todo, que nos llenan, no de esos mensajes subliminales, o directos, tan negativos, entonces, es otra de las razones, que la tierra no podía soportar, y expulsa, a los que llevan a cabo, otra cosa, derramar sangre, que es el asesinato, si la tierra recibe, sangre, de una tierra sagrada, que Dios nos dio, para cumplir una misión, también hay, recibe sangre, de un asesinato, entonces, dice, la tierra, dice, ya no te aguanto, aquí al asesino, no lo aguanto, y lo expulsa, entonces, son las tres, cosas principales, que realmente está escrito, que el primer, Betamigdash, se destruyó, porque si, llegaron a violar, esas tres cosas, llegó a haber idolatría, llegó a haber adulterio, y asesinato, el segundo, Betamigdash, como sabido, también llegó a existir eso, pero la razón principal, fue, también la enemistad, y el odio gratuito, que hubo, que de alguna manera, fue considerado, hasta peor que eso, porque el segundo, el primer templo, se destruyó, por esos tres factores, como aquí lo menciona, pero después de 70 años, se construye, ya se reparó el daño, pero el segundo, que fue, por enemistad, y por odio, ya tenemos 2000 años, y no se vuelve a construir, quiere decir, que eso está peor, que lo primero, bueno, dice, por otra parte, va el Hashmatata Ares, y el otro factor, que provoca el destierro, es el Hashmatata Ares, ayer mencioné, en la Mishra anterior, que la gente, llegó a comercializar, los frutos del séptimo año, que no se podían comercializar, aquí habla, no comercializar los frutos, sino Hashmatata Ares, la Torah dice, que el séptimo año, se debía dejar descansar la tierra, y, y, y muchas veces no se hizo eso, cuando no se cumplió, la tierra dice, no me dejaste, no cumpliste, porque es falta de fe, si uno, como ayer lo mencioné, que Dios dice, la vas a dejar de descansar, yo te voy a dar, el sexto año, por tres, de los frutos, entonces, cuando uno, no tiene esa fe en Dios, y cree que todo es de su esfuerzo, y cree que Él logra todo, entonces dice, la tierra, que es sagrada, no cumples mis preceptos, entonces no te aguanto, en la tierra, entonces, el Shemitah, como el Shabbat también, que es el mismo concepto, decir, es demostrar la fe en Dios, que Dios creó en seis días, y cesó, y que no por dejar de trabajar un día, me va a faltar, si Dios me lo está pidiendo, es una idea similar al año sabático, ok, entonces, esas son las cuatro razones, repito, idolatría, que son los pecados más graves que hay, idolatría, perversión sexual, odoterio, y asesinato, más, no cumplir, dejar descansar la tierra, es lo que provoca, el destierro de la tierra, que fue del pueblo de Israel, ok, ahora, sigue diciendo la Mishnah, que con eso vamos a acabar, en la Mishnah pasada, mencionamos, dice, que, que hay hambre, cuando no se cuidaba, el maacer, los diezmos, dijimos, unos pocos, así, una parte, sacaba el diezmo, otra no, y por cierto, ayer, me disculpo, que se me fue, como dice en la onda, como es algo que lo practicamos mucho, y, y confundí un poquito, cómo se llevaba, lo voy a repetir más rápido, cómo se llevaban los diezmos, y repito lo que dije ayer, eran siete años, cada ciclo, que es hasta el año sabático, y después, el primer año, eh, se sacaba, el, el diezmo, primero la terumá, que es, el uno por ciento, de, de producción del camusado al Cohen, después, está, el, 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 el primer diezmo, que se le da, al Leví, y el Leví, a su vez, da diezmo al Cohen, ok, del resto, de lo que queda, eh, saca otra vez, un diezmo, dice, del noventa por ciento, saca el diezmo, y ese diezmo, como lo mencioné, se llevaba a Yerushalayim, o con dinero, o en comida, para gastarlo allá, eso era el primer año, el segundo año, lo mismo, diezmo, el, el primer diezmo al Leví, el segundo diezmo, eh, para, para, de lo que quedaba, para comerlo en Yerushalayim, el tercer año, el primer diezmo, lo mismo al Leví, que siempre se le daba, que Leví le daba al Cohen, y el segundo, de lo que le quedaba, del noventa por ciento, sacaba el diezmo, se daba a los, a los pobres, o en dinero, o directamente, la producción de la tierra, eso era el tercero, el cuarto y el quinto, eh, no, perdón, sí, el cuarto y el quinto, de vuelta lo mismo, quiere decir, al Leví, y el otro diezmo, para comer el Shalayim, y el sexto, el, la segunda vez, el segundo diezmo, va a ser, Shení, en vez de Shení, era Aní, se le daba al pobre, quiere decir, que el tercer año, y el sexto, era para los pobres, y el, y el, el primero, segundo, cuarto y quinto, era para Leví, y el resto, él lo comía con su familia, en, en Jerusalén, y el séptimo, no se acababa nada, porque no se trabajaba, la tierra, esa es la síntesis, que ayer, me hice bolas un poquito, se me fue, se me fue la luna, ok, ok, entonces dice así, eh, Berbá Perakim, en cuatro épocas del año, a Deber Mitrabe, cuando tenía que llegar, la peste, o una epidemia, por las razones, que mencionamos ayer, en la otra Mishnah, pero en cuatro épocas, se intensificaba más, porque se le agregaba, otro factor, cuando, Barrebi, Bashebi, Umosay Shebi, Umosay Haqshiro Koshana, el cuarto año, el séptimo, y acabando el séptimo, eh, y cuando, después de cada fiesta, de cada año, terminaba las fiestas, y ahí se intensificaba más, ¿por qué? dice, obviamente, cuando sucedía esto, Barrebi, mi penema, hacer a mí, el cuarto año, dijimos que el tercer año, se le daba el diezmo, a los pobres, cuando no se cumplió eso, si uno no le importó, se insensibilizó, en el puerto de los pobres, entonces, ahí venía más fuerte, esas epidemias, o la peste, porque, por eso es el cuarto, después del tercero, que no se cumplió, en el cuarto, podía suceder más, el séptimo año, el séptimo, que el sexto, dijimos que también, era el año, que se le daba a los pobres, entonces, el séptimo, si no se dio el sexto, ahí se intensificaba, en el séptimo año, por no haber dado, el séptimo, y cuando acababa, el séptimo, si no se cumplió, de dar los frutos, dejarlos para todos, los que lo quieran, entonces, por eso también, ahí se intensificaba, y con esto acabamos, y al terminar la fiesta, las tres fiestas, por robarle, los regalos, de los pobres, en las fiestas, se le daba, diferentes cosas, a los pobres, también hay muchas cosas, del campo, que se llama, si uno, un ejemplo, se le olvidó, unas espigas, no tenía que recogerlas, en la punta, dejaba algo para los pobres, todo ese tipo de cosas, y los regalos, que le daban las fiestas, y al no dárselas, entonces, por eso, al final de las fiestas, se intensificaban, esas epidemias, nada más, un detalle más, que ya tenemos que acabar, hay algo curioso, en esta expresión, como dice la Mishnah, mi pene, gesden, matenotanim, por robar, los regalos a los pobres, hay aquí una contradicción, si está mencionando regalos, no cabe decir robar, si es un regalo, y no lo doy, no es robarlo, no estoy dando un regalo, entonces, ¿por qué dice aquí, mi pene, gesden, por el robo, matenotanim, de los regalos a los pobres? No, sería robo, la respuesta, y es muy significativo, lo que está aquí, insinuando, y enseñando, ayer lo mencioné, en otras palabras, tenemos que acordarnos, constantemente, cuando se habla de sedaká, de dar caridad, utiliza un término, sedaká viene el término, de la raíz sedek, justicia, el dar caridad, no es simplemente regalar, es la justicia, Dios le dio a uno más, y a otro menos, para administrar correctamente, y hay que hacer la justicia, y cuando, ahí está indicado, que tienes que dar esa parte del campo, no es entonces, el leque, el shijal, que es lo que se te olvidó, las espigas que cayeron, las puntas, y no se lo estás dando, es robarles, Dios te dio la oportunidad, te dio un campo, te hizo administrador, pero acuérdate, que eres administrador, lo tuyo, que es, tuyo es pasajero, es relativo, entonces, está fuerte esta expresión, por eso dice, mi pene, que es del materno terreno, por el robo, de los regalos, dice, no dárselos, es robarles, dice, lo que Dios, te indicó, que se los tienes que dar a ellos, hagamos conciencia, de esto, con esto, terminamos, esta novena Mishnah, y mañana a las siete en punto, pasamos a la décima, que ya cambia, ahorita vamos a pasar a los cuatro, aquí varía mucho, ¿no? Vamos a hablar de vuelta de valores, de otro, de a otro tono, aquí se cambió un poquito, lo tradicional del Pekabot, mañana regresamos, y ya terminó con los siete, y pasamos a los números cuatro, de varias cosas que va a enumerar, y quiero volver a recordar, si alguien de los que está ahorita no va a oírlo mañana, mañana a las siete nos vemos, pero la próxima semana, voy a suspender, porque voy a salir de viaje, no van a haber clases la próxima semana, y sería hasta la siguiente, entonces les recuerdo, mañana hay clase, y la próxima no va a haber, bueno, vamos a dedicar, como lo hacemos, en memoria, este estudio, que sea en memoria de las personas, de los seres queridos, a Sheish, y veo, si estoy consciente de los nombres que me dicen, ahorita, Eduardo, a Codemar, a Jerez, a Levan, a Linde, a todos esos nombres, los, los, y como dije, lo importante, yo digo algunos, pero más que todo, que ustedes, que ustedes, que estudiaron eso, y reflexionaron, ese estudio, lo dediquen, eso es lo que vale, que ustedes mencionen, y lo dediquen, en la memoria, cuando hago la pausa. Ahorita es cuando digan los nombres. Ahorita es cuando digan los nombres. ayer, es cuando digan los nombres que se quedan, basicamente demasiado. Biskuele, la peminina, la peminina, la peminina, la peminina, la peminina, amén. Gracias por su atención, y nos vemos mañana a las 7 en punto. Gracias.